¿Cuál es el objetivo de hacer juegos? Pero como juego de mesa, cuando quieres entrar al juego serio o al juego de mesa como tal, siempre hay como tres cosas que les digo. Una es, pues escucha a los usuarios, a los testers, escucha todas las críticas, todo lo que tenga que ver y escucha, acércate a los que dominan el tema. Si es un juego de arqueología, ve con los arqueólogos, o sea, siempre, como dicen en el pueblo, zapatero a sus zapatos, acércate al que ya tiene un conocimiento del tema que necesitas, de la psicología, de la habilidad, de lo que sea necesario. No todo lo puedes hacer, en juegos te vas dando cuenta que necesitas saber muchas cosas, un poco de todo, pero que siempre un especialista te va a facilitar las cosas. Y la tercera que siempre les digo, que creo que también aplica para el videojuego, es ser humilde, ¿no? O sea, tu juego no va a ser el nuevo Mario Bros. que la va a reventar. Puede que sí, pero normalmente pues vas a empezar de abajo, ¿no? Es como una novela. Hemingway nos hizo Hemingway de la noche a la mañana, escribía cuentos al inicio y poco a poco fue haciendo un nombre. Los juegos es muy similar, ¿no? Y el juego de mesa, sobre todo, la gente cree que va a ser el nuevo Monopoly, que se va a ser millonario. La gente que les digo, llegan aquí con la ilusión de hacerse millonarios haciendo juegos, es complicado. O sea, puede que suceda, pero son uno en un millón, igual que en cualquier otra industria, ¿no? Entonces realmente es una industria un poco de pasión, sí se puede vivir de ella, pero es mucho trabajo y mucho llegar en el juego de mesa, mucha habilidad de conocer mecánicas, de jugar juegos, de practicar el desarrollo de juegos, sobre todo también en videojuegos puede ser similar, porque muchas veces tiendes a copiar lo que hay y a no generar nada original, ¿no? Entonces esa originalidad te va a llevar tiempo y es mucho trabajar y escuchar y ser humilde con la crítica, porque mucha gente le critican su juego, le dicen es una porquería, pero es como si fuera su hijo y se ponen a defenderlo. Si ves que 100 personas te dicen es una porquería o es malo, lo más seguro es que es malo, entonces hay que mejorar y al siguiente juego vendrá más bueno, ¿no? Entonces escuchar mucho a la gente y no sentirse un rockstar de esto, ¿no? O sea, llegar a esos niveles va a ser mucha experiencia acumulada. Que busque mucha documentación, ¿no? Así que leer bastante, buscar tesis, artículos, etcétera, creo que ayuda mucho a entender realmente el panorama, ¿no? Yo creo que eso es como medio básico. Ya sea que tienes experiencia, ¿no? A lo mejor no tienes, como comentaba, a lo mejor tienes experiencia programando juegos, pero no programando juegos serios. Entonces ahí vamos a especializarnos en esa área, ¿no? Y este... Y pues bueno, yo creo que a mí lo que me ha funcionado a desarrollar un nuevo título depende. Si es un título para algún cliente, pues como les comentaba la vez pasada, es tratar de indagar totalmente qué es lo que se necesita hasta educar al mismo cliente, ¿no? Para entender qué es el producto, ¿no? Y si la otra, si es un producto mío, un juego mío, pues más que nada es a partir de una idea, hacer una investigación con usuarios de cómo lo funciona y cómo sienten esta idea. Y a partir de ahí empezar a desarrollar el resto. Pues empezando... Creo que la parte que yo le recomendaría a una persona es que comprendiera o tuviera conciencia del potencial que tenemos videojuegos para... Como herramienta cultural para poder cambiar diferentes perspectivas. O sea, no solamente aprender, sino que a través de un videojuego te puede dejar una experiencia tan chingona que incluso puedes generar conciencia respecto a ciertos temas. Entonces, si una persona logra comprender el poder de los videojuegos cuando se hacen bien y cuando se hacen con amor, creo que podría ser algo que ya todo lo demás intrínsecamente va a decir, oye, si con los videojuegos puedo hacer esto, entonces pues vamos a diseñar algo que nos ayude, por ejemplo, a que la gente vea cómo se está viviendo. Hay un juego indies que seguramente es como Paper, Please. Paper, Please. O sea, ese tipo de juegos que te dejan algo para pensar. O, por ejemplo, It Takes Two, que son juegos indie, pero que te ayudan a comprender este proceso de luchar por no separarte y cooperación, no sé, ese tipo de cosas. Creo que la gente, incluso los juegos serios, pero los juegos serios, pues tienen este componente académico que también está muy chido, porque los usa para enseñar, para comentar, incluso para entretener también, o sea, para ver una manera educativa, edu-teigment. Creo que por ahí no pasaría. Desde mi trinchera, la primera recomendación que le haría a alguien que va a comenzar un nuevo título es que defina perfectamente cuáles son sus objetivos, ¿no? Creo que es muy importante saber si tu objetivo va a ser educar, si tu objetivo va a ser persuadir, si tu objetivo es concientizar. Y todas las mecánicas siempre deben de revolverse a través de ese objetivo principal, ¿no? Ahora sí, como se dice en la investigación, o sea, objetivos generales y objetivos específicos. Y pues creo que en diseño comercial, pues ahí viene el Game Design Document, ¿no? Viene esta idea que tenemos los desarrolladores de juegos de decir, descríbeme tu juego en un solo verbo, descríbemelo en una sola oración, ¿no? Y que siempre, conforme lo esté diseñando, conforme lo esté desarrollando, siempre vuelva al documento de diseño y recuerde su objetivo principal, porque desviarse es muy fácil. Y especialmente cuando son ideas propias, ¿no? Es muy, muy fácil desviarse del objetivo principal y tal vez si originalmente tú querías concientizar acerca, no sé, del tabaco, del consumo de tabaco, tú ya terminas diseñando mecánicas de un juego de simulación en el que tú tienes una tabacalera, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy fuera. Yo lo he vivido y yo lo sé. En mi videojuego actual, el videojuego serio para los huertos familiares, yo estaba prácticamente... Mi director de tesis me dijo, vuela, ¿no? Decide lo que tú quieras. Definimos una idea básica, definimos que íbamos a representar desde el momento en el que las plantas nacen en los semilleros hasta el momento en el que se cultiva y la planta se retira porque no puede dar otro ciclo de cosecha, ¿no? Y me dijo, vuela. Y yo prácticamente estuve brincando entre Farming Simulator, brinqué a mecánicas de plantas contra zombies, no sé si conozcan el Zen Garden. Le dije, del Zen Garden, estuve saltando a Farmville y estuve jugando con estas ideas, pero a final de cuentas me dijo, a ver, a ver, piensa bien. ¿Quieres enseñar a una persona a administrar una granja o un huerto familiar? ¿Y qué quieres que administre del huerto familiar? Me decía él. ¿Qué objetivo buscas? ¿Quieres que la persona aprenda a vender su producto? ¿Quieres ver el beneficio económico? ¿Quieres ver el beneficio a la salud? ¿Que nosotros estemos produciendo nuestro propio alimento orgánico, que sabemos realmente qué es lo que le estamos poniendo, no estamos utilizando químicos, fungicidas y demás? ¿O quieres que la persona lo vea como una herramienta de terapia ocupacional, no? Me dice, primero define bien qué es lo que quieres sacar del juego y a partir de ahí empezamos a construir. Y pues sí, a final de cuentas, mi videojuego está centrado 100% en la persuasión, en el convencer a una persona de los beneficios a la salud que te puede traer el tener un huerto familiar y no tanto en la parte económica. Y yo lo estuve diseñando para la parte económica. Así que creo que lo importante es el objetivo principal, ¿no? Siempre, siempre tomar en cuenta qué es lo que queremos representar a través de nuestro videojuego y cuál va a ser la consecuencia a nivel psicológico del usuario cuando lo juegue. La metodología que utilizo generalmente para empezar a trabajar un proyecto es primero que nada el objetivo y ponerlo en términos de lo que el alumno o el jugador va a aprender con mi videojuego. Apenas estuve trabajando con una psicóloga que estaba haciendo una tesis de doctorado y su tesis tenía que ver con crear un material tipo videojuego serio para enseñar a personas adolescentes minusválidas cognitivamente hablando, o sea, retraso mental, abiertamente lo digo, enseñarles sexualidad. Porque la sexualidad de personas así es igual de fuerte que de cualquier otro, ¿no? Entonces, ella estaba, necesitamos hacer algo como diseñar un videojuego para enseñarles sexualidad a este tipo de población tan particular, ¿no? Entonces, el camino que yo usualmente sigo en la metodología es si presentamos el objetivo en términos de lo que el jugador va a cambiar después de jugar, y el segundo paso es que le pido a la persona que convierta ese objetivo en un problema, en un problema a resolver dentro del juego. Por ejemplo, un ejemplo rápido, sencillo. Si mi objetivo es, mis jugadores, al final, después de jugar este juego de mesa, van a ser capaces de explicar con sus propias palabras las razones de la Revolución Mexicana, las cinco principales razones de la Revolución Mexicana. Entonces, lo que le digo a la persona que está diseñando, entonces, ok, ahora sí, convierte eso en un problema. Ese es el objetivo, pero ¿cuál es el problema a resolver dentro del juego? Para construir el problema, la característica fundamental es que, para resolver ese problema, deben hacerlo con ese objetivo. ¿No? Y entonces, por ejemplo, una persona lo convirtió, a partir de ese objetivo, creó un problema que decía, más o menos así, este, lograr que el país X de Latinoamérica no entre en una revolución. Ese es el problema. Ah, ok. Entonces, voy a hacer un juego donde mis jugadores, al final del juego, deben evitar que el país tal y tal entre en un problema, en una revolución social. ¿No? Entonces, en el momento que el objetivo lo conviertes en términos de problema, ahí le da otra dimensión. a la circunstancia que le permite ya empezar rápidamente a construir y a crear mecánicas y todo esto, y todo esto. ¡Suscríbete!